¿Qué es la fiesta? Ya hace cinco años que hago estas fiestas siempre en Barcelona y cuando he pensado en exportar esta fiesta he pensado en exportar toda la idea de la fiesta pero en un contenedor concreto que tenga las características que me gustan como son una buena luz, un buen sonido es una fiesta con unas características como bastante concretas Para mí el concepto de fiesta es un concepto muy amplio una fiesta es mover cosas crear algo que agite de una forma social las ciudades y que traiga consigo una serie de cosas que favorecen a toda la gente que podemos crear esta cultura de club o escena que se había perdido hasta el momento